Yo estuve en contacto con Zetas y yo le dije, ¿por qué estás aquí? Y dicen, mira, tú tienes que comprender algo. Yo no soy Zeta porque quiero ser Zeta. Yo me uní a Zeta porque cuando yo estaba en la frontera a Estados Unidos, me dicen, aquí tenemos toda tu familia. O tú te unes a Zeta o matamos a toda tu familia. Es el nuevo método de reclutamiento del narcotráfico. Ella ha documentado cómo las redes hacen negocio con las familias que huyen en busca de una vida mejor. Queríamos mostrar este relato a la gente que desconoce qué es el viaje del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos. ¿La bestia es un tren de pasajeros? Es un tren de carga. Por lo cual obliga a los migrantes a subirse en los techos, a hacer todo el viaje en el techo. Que esto puede ser muy largo, puede ser un mes, pueden ser seis meses o puede pasar muchísimo tiempo. Van trepados como pueden. También van entre vagón y vagón y ahí es donde se sientan, se protegen del sol, de la lluvia y muchos se amarran con los cinturones. Hay muchas historias que me contaban de gente que queda dormida, dormida, dormida y del agotamiento extremo caen a las vías. Y es cuando quedan mutilados. Muchos a veces se acuestan mejor, porque es peligrosa una rama, le puede pegar muy duro a uno. ¿De dónde a dónde viaja ese tren? El origen, el origen es Guatemala. De Guatemala entra a la frontera de México, toda la parte del sur, luego corre por Veracruz. Y hacia el norte. Son de Centroamérica, de Honduras, de Salvador, de Guatemala. Por ejemplo, estas mujeres de las patronas, todos los días hacen comida, para ello las ponen en bolsitas y las arrojan al tren. Y cada vez que se oye el tren que viene, hay las veces corriendo y están 365 días todo el tiempo dándoles comida. Es impresionante. ¿Qué tipo de cosas ocurren en ese tren? Abusos de toda índole. Desde violaciones a las mujeres, secuestros, extorsión a las familias que están en Estados Unidos, o están en México, o están en Salvador. Extorsión por parte de las organizaciones de secuestro. Entonces, aquí tenemos toda tu familia. Tú envías dinero, o tu familia, toda tu familia muere. Amenazas de unirse a los Zetas. ¿Qué les espera a los inmigrantes que consiguen terminar el viaje? De toda la gente que conocíamos en los trenes, por ejemplo, un tren que puede tener 800 personas, solamente el 10% llegaban a Estados Unidos. ¿Qué pasa con el resto? El resto se quedan en las vías, son secuestrados. Están obligados a unirse al narco, o están desaparecidos. ¿Cuál es la historia humana más impactante que encontró en ese tren? Ay, los niños. Iban muchos bebés, y críos pequeñitos. Y, claro, yo conocía historias de mujeres que se tienen que amarrar con cinturones en los techos de carga, pero a veces están tan cansadas que los críos se les salen del tren y mueren en las vías. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Gracias por ver el video.